Mi, mí, 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 mí Once Again Once Again Once Again . Esto es increíble, wey, wey. Es Yubilaca, prendiendo, aprendiendo el carro, wey. Jumpeado con una pasola, wey. Este es Yubilaca, es un Cato. Oh, wey, ese es el proceso, wey. Se le robó un carro, wey. El invento de los dominicanos. ¿Qué te opinas de eso? No, tú verás ahora cómo prende esa mina. Si fuera de mí, si fuera de mí. Ya vas a saber que no vas a tratar de irme al contrario. Siempre a mi izquierda. Si yo me quede, tráeme la patroa. Vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer el invento dominicano. Esto es increíble, pero vea, a ver si esto... Pero la mente maestra, ¿quién fue de la tuba? ¡Y ellos! ¡Eh, eh, eh! ¡Nosotros somos tigres! ¡Nosotros somos tigres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nosotros somos tigres! ¡Esto es para que ellos vean qué volvió!